mira pablo como quedó la calor y ya está lista este como quedó así se va hacia chile estamos partiendo hoy desde blanquillo que es el pueblo de blanquillo está saliendo el sol es el escenario que les contamos que se armó la fiesta ahí y bueno vamos a partir de acá de la plaza de blanquillo ahí está la gaby armando su su mochila su bolsa su bicicleta bueno miren caballos allá los dejo bueno ya al cabo del viaje les vamos a ir haciendo algún videito de algunos otros lugares de acá a los alrededores bonito churrasqueras para hacer asado que es como infaltable acá los asados todavía está de noche udice lo que vean miren ahí la lucecita la gaby que tiene sostenida a con capuchita y trutti este la gaby que está abrigándose las orejas ahí ahora sí te quedó bien asegurada gaby no se te caiga no claro bueno gris vamos siguiendo camino este hoy arrancamos un día genial verdad gaby hoy arrancamos un día importante para nosotros y bueno la gaby se está antes de partir se está asegurando de tener todo porque es la que ella en ese sentido es más más este cuidadosa que yo con las cosas ya he perdido hartas cosas pero las he vuelto a recuperar como por ejemplo que había perdido la cédula y la voy a recuperar en todo caso tengo tijera acá que nos vamos a armar nuestro cohetito de salida de partida y bueno dice ahí está artiga el viejo que fundó el secuestamente el país o sea después de colón que vino colón y este viejo el maldito patriarcado comió todo así que bueno bueno ese es como el dueño del pueblo ese viejo que está ahí de la casa blanca esa con todos los autos que hay ahí y bueno es un pueblo de gauchos donde se rigen por los antiguos ancestros gauchescos de acá de la vuelta de la región y bueno eso es todo así que nos vemos en el próximo capítulo de Fabián y Gaby chao Gaby chao